¿Qué es la Asociación Latinoamericana de Integración? América Latina tiene un trayecto muy largo de creación de instituciones de integración. Desde que se creó la LADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, hasta ahora han sido muchos los organismos que han surgido en el tiempo. Sin embargo, en los últimos años, América Latina ha avanzado en el terreno de la política y en el terreno de la seguridad regional, construyendo instituciones de coordinación, ya sea en América del Sur, como es el caso de UNASUR, o ahora CELAC, que es, como bien se ha dicho, el último peldaño que unifica al conjunto de las distintas instituciones que forman parte de la integración en América Central y en América del Sur y en América del Norte. La CELAC constituye un paso especial, por cuanto es la primera vez que se reúne América Latina y el Caribe sin Estados Unidos y Canadá. Eso no significa necesariamente que América Latina vaya a dejar de lado la OEA, que constituye el lugar, la instancia donde América Latina se encuentra con los Estados Unidos, la potencia hemisférica y global. Por lo tanto, no veo yo una competencia necesariamente entre CELAC y OEA, pero sí creo que mientras la CELAC va a ser una institución más bien amplia y con procesos lentos de toma de decisión, UNASUR y organismos de esa naturaleza van a tener una vida muchísimo más activa frente a los problemas que pueden ir sucediendo en la región, ya sea en el terreno de la democracia, ya sea en el terreno de las crisis económicas o de las situaciones de conflicto entre distintos países. Pero todo esto muestra que América Latina busca unificarse a pesar de que efectivamente es cada vez más diversa, cada vez más variada. Yo pienso que sí, yo pienso que hay en primer lugar una valoración por parte de América Latina del proceso de inversión de las empresas europeas en América Latina. Hay una mayor comprensión de aquello que es realista en la relación entre América Latina y la Unión Europea. Realismo para mí significa, en primer lugar, en el terreno del diálogo político, tomar aquellas cuestiones que son relevantes hoy. Me refiero a que el diálogo sobre la democracia y los derechos humanos es siempre muy importante, pero hoy los temas a discutir son los del desarrollo entendido como un proceso político en que el Estado juega un rol, en que la unidad de la región juega un rol, en que efectivamente la inversión y el comercio tienen hoy cada vez más una densidad o un tipo de orientación geopolítica que las dos regiones no pueden desconocer. Por lo tanto, yo quisiera ver un diálogo político en torno a esos asuntos. Desde el punto de vista del diálogo sobre el desarrollo y los proyectos de desarrollo, no cabe duda que el asistencialismo quedó de lado. Es más, no solamente está superado, sino que las condiciones actuales de crisis en la Unión Europea hacen muy difícil que continúe un proceso de asistencialismo como el que se dio en los 90 o en las décadas posteriores. Sin embargo, lo que es importante hoy día es la transferencia de tecnología, el apoyo en el desarrollo del capital humano en América Latina, la capacidad de atraer estudiantes y generar apoyo a la ciencia y al desarrollo, como digo, de la ciencia y la tecnología. Pienso que allí hay una cantidad de proyectos y de programas entre Europa y América Latina que son extraordinariamente importantes. Yo noto en América Latina un cierto cambio en el sentido de la preferencia por Europa respecto de Estados Unidos en los estudios superiores. Y eso es nuevo, eso no estaba sucediendo antes. Creo que ese es un factor importante de subrayar. Por último, en el terreno comercial es importante avanzar en ese cuadro, particularmente entendiendo que la inversión trae el comercio y el comercio trae la inversión. Hay una relación positiva entre ambos factores y el apoyo a las pequeñas y a las medianas industrias y la posibilidad de que las translatinas, las empresas latinoamericanas, transnacionales, operen en Europa, constituye un factor de unidad y de relación entre las dos regiones que es un factor sin duda de enorme importancia en la perspectiva futura. América Latina tiene a veces la sensación, o quizás nosotros los latinoamericanos tenemos a veces la sensación de estar viviendo en tres siglos simultáneamente. Hay algunos aspectos de las relaciones entre los países de América Latina que son propios del siglo XIX y hay otros que son propios del siglo XXI y hay otros que se mantienen como fijos en lo que fue el periodo de la Guerra Fría. Mejor el caso de Cuba no hace más que subrayar ese aspecto. En el último tiempo hemos visto la dificultad entre Chile y el Perú, una disputa en torno a la delimitación marítima entre los dos países que ha llevado a que el Perú denuncie a Chile en la corte de la Haya y que se esté desarrollando. Hay un proceso que va a dar resultados en el próximo tiempo. Yo pienso que los dos gobiernos han tenido un comportamiento bastante impecable en el curso del desarrollo de esta dificultad. En vez de magnificar la dificultad y la división entre nosotros, han reducido el cuadro de polarización que produce esa disputa y han tendido a resaltar los vínculos comerciales, económicos y políticos que se han desarrollado entre Chile y el Perú. Una cosa distinta es la situación entre Chile y Bolivia, que es un cuadro que sigue arrastrándose desde hace más de 100 años y que tiene que ver con la petición boliviana de salida al mar. Los últimos seis mandatarios chilenos, incluido el dictador Pinochet, le ofrecieron a Bolivia una salida al mar. De una manera u otra, eso a veces no se dice. Pinochet estuvo muy cerca de lograr un acuerdo con su contraparte, el dictador Banzer, para entregarle a Bolivia una salida al mar. Se opuso al Perú, que tiene el derecho, de acuerdo a un tratado chileno-peruano del año 29, de oponerse a la entrega por Chile de cualquier territorio que haya sido peruano previo a la guerra de 1879. Por lo tanto, Chile no ha logrado encontrar con Bolivia una fórmula. No quiero con esto decir que ha sido Bolivia el problema para avanzar. Los dos países han tenido dificultades para avanzar. Chile ha avanzado menos de lo que quisiera Bolivia y Bolivia ha aceptado o ha demandado más de lo que Chile está dispuesto a ofrecer. Esa situación sigue postergándose y es francamente algo lamentable. Por cuanto los dos países deberían resolver el tema de la salida marítima de Bolivia y en segundo lugar los dos países deberían integrarse porque se potencian recíprocamente en el Pacífico y Bolivia debería ser un país con salida al Pacífico. Esa es mi opinión. Hay muchos fenómenos nuevos, sin duda. En primer lugar, hay un proceso de intercambio estudiantil que resulta cada vez más interesante. El caso chileno-argentino es francamente notable. La cantidad de chilenos estudiando en Argentina, la cantidad de migrantes argentinos en Chile nuevos es importante. En segundo lugar, las olas migratorias están teniendo cada vez más relevancia. La presencia de bolivianos en Buenos Aires o la presencia de peruanos en Chile constituyen factores nuevos. En tercer lugar, hay una conciencia generalizada acerca de la necesidad de la protección del medio ambiente y de la necesidad de que América Latina, caracterizada por esa inmensidad de riquezas naturales, cuide esas riquezas naturales, las conserve y no las preste simplemente a una explotación rápida que no da resultados más que para algunos al plazo inmediato pero genera problemas tremendos desde el punto de vista del desarrollo de la naturaleza y del desarrollo de una vida positiva y de alguna manera suficiente, digamos, para el resto en el futuro. Por lo tanto, creo que hay una cierta preocupación generalizada en la región. Mercosur y otras organizaciones han establecido mecanismos de cooperación en los más variados de los terrenos, la educación, la salud, el medio ambiente, la custodia del medio ambiente, la inmigración, etc. Yo creo que esas tendencias van a irse multiplicando en la medida que las propias sociedades civiles se integren. Creo que lo último que debe decir uno es que hay una cierta integración de las sociedades civiles que antes no existía. Hay más contacto entre nosotros a pesar de que como pasa siempre en América Latina, lo decía alguien hoy día, las tres características han sido siempre un continente inmensamente rico desde el punto de vista de la riqueza natural, un continente profundamente injusto por su división social y las fracturas sociales que tiene y por último un continente dificultado por los formidables obstáculos físicos que se interponen para la construcción de carreteras, la construcción de puentes, de túneles y de infraestructura en definitiva que nos permita vincularnos. Pero yo creo que las generaciones nuevas están siendo más latinoamericanas que los que fueron las anteriores. No, yo puedo decir que Chile es un país que tiene una historia integracionista que ha sido de alguna manera marcada por esta búsqueda de inserción en la economía internacional que se inició, yo diría, desde el inicio de la democracia, desde el retorno a la democracia. Los acuerdos con Estados Unidos, los acuerdos con Canadá, los acuerdos con Europa, luego los acuerdos con China y con los países asiáticos han marcado un Chile que parece estar más interesado en su inserción global que en su relación regional. Sin embargo está ocurriendo un fenómeno distinto hoy día que está cambiando la manera como Chile está mirando a la región. Y es el hecho de la aparición precisamente de eso que hablábamos antes que se llaman las empresas translatinas. El hecho de que Chile tenga inversiones en el exterior tan importantes como las que tiene en el Perú donde hay más de 12 mil millones de dólares invertidos o en Brasil o en Argentina donde las cantidades de miles de millones de dólares son también muy importantes. Está haciendo de que Chile comience a mirar a América Latina como el lugar esencial de su expansión y de su presencia. Y eso implica normas, implica acuerdos, implica buenas relaciones. Creo que más allá del tema económico Chile debe entender de que la única manera de situarse en una posición interesante, en un marco de convergencia o de conflicto entre Estados Unidos y China que va a marcar el futuro inmediato de América Latina es tener más unidad en la región. Trabajar de una manera más acentuada hacia una integración mayor de los países de América Latina. Creo que eso es algo que estamos comprendiendo poco a poco.